Por no amar, que pena me dar, saber que al final de este amor ya no queda nada. Son una pobre canción, como es por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, y ahora que me falta el sol, no sé que me vení buscando, llorando, llorando, mi amor, llorando, ya desde el final de hoy, mis manos ya suenan de parro.